esta noche en más deportes halcones rojos viajaron a torreón para enfrentar a los jefes en diciembre anunciarán quién será el manager de los rojos del águila de veracruz buscará este las alas marca para juegos paralímpicos el próximo 23 de diciembre se correrá la tradicional carrera del pavo llegaron los pumas para enfrentar a los tiburones todo esto y más deportes enseguida por la señal de TV más en TV más nos gusta que participen con nosotros lo pueden hacer a través de la página www.masdeportesver.mx y responder la pregunta calificará tiburones a las semifinales del fútbol mexicano sí o no su opinión nos interesa y por ello lo invitamos a que se mantenga informado en el acontecer deportivo a través de nuestras emisiones bueno ya el equipo de los pumas ya está durmiendo allá en la zona conurbada veracruz boca del río llegó para prepararse pues mañana tiene compromiso ante el conjunto de los tiburones rojos de veracruz en estos cuartos de final la pregunta que tenemos para usted en esta misión así llegaron los pumas en medio de una gran revolución en el aeropuerto de heriberto jares como arribaron los pumas de la unan los cuales se enfrentarán este jueves en la cancha del estadio luis pirata fuente a los tiburones rojos en de veracruz en plena liguilla en pleno hermetismo por gran parte de los jugadores quienes solamente se acercaron a sus aficionados y consideran algunos autógrafos vamos a escuchar palabras de memo vázquez técnico de pumas al igual que luis fuentes que en algo coinciden en la liguilla no hay favoritos enfrentamos un con un rival muy competitivo que se también se ganó su lugar como nosotros para poder pelear el título y esperamos un partido complicado si la verdad que nos llevamos muy bien este si así fue la verdad no hay favoritos yo tampoco creo el que juegue mejor en este en este par de la serie pues seguramente tendrá oportunidades y si comentamos que ojalá nos volvamos a encontrar y aquí estamos otra vez no estamos conscientes de de todo lo que de las circunstancias y todo lo que puede ayudarnos a pasar la siguiente ronda pero todo también parte de de trabajo que podemos desempeñar en estos primeros 90 minutos como mencionas fue campeón no sé si fue américa o algún otro equipo entonces eso siempre queda de lado a final de cuentas el trabajo que vengas y que esté realizando en las etapas de cortos de final y semifinal siempre son importantes entonces partiendo de ahí y en el trabajo que vayamos a hacer en estos primeros 90 minutos va a ser fundamental para para poder aspirar a pasar la siguiente ronda finalmente también los tiburones rojos de veracruz tuvieron su práctica a puerta cerrada en el cual el maestro ya parará el once que enfrentará este jueves al equipo de los pumas en el estadio luis pirata fuente el cual según los reportes tendrá un lleno desde veracruz para más deportes paola ríos y aquí viene lo que ya la liguilla del 2014 y uno de los protagonistas de ese de ese partido de ese enfrentamiento jugando con el equipo de los tiburones rojos y pumas era octavo lugar el futbolista uruguayo gustavo javier viscaizacú ex jugador de tiburones rojos de veracruz confía en que los escualos puedan tener una buena liguilla y pelen por el campeonato tiburones y pumas se verán las caras este jueves y domingo en los cuartos de final repitiéndose la confrontación del 2004 en la que el grillo participó y recuerda que los felinos los eliminaron siendo los de cu octavos y los del puerto líderes desde uruguay viscaizacú espera que el gran pez se saque la espina pero obviamente teníamos una gran ilusión habíamos hecho un gran torneo y bueno lamentablemente lo que pasa en ese tipo de torneos que son cortos tuvimos una mala noche en seú el primer partido a donde caemos 3 a 0 y bueno y nos quedamos sin nada no obviamente nos quedamos y se nos fue una gran ilusión de poderle haber entregado a veracruz un título que para todos nosotros en ese momento era espectacular no por la gente como llenaba los estadios por el cariño que habíamos recibido durante todo ese torneo y bueno lamentablemente se nos se nos fue no gustavo el grillo viscaizacú sigue activo en el fútbol de su país con el equipo boston river de segunda división desde veracruz para más deportes edgar lópez herrera y hoy arrancaron ya los cuartos de final el equipo de américa enfrentó al conjunto de león así es de que el marcador es cuatro goles por uno en favor del conjunto de las águilas el uno por cero número 11 de juan ignacio gonzález abriendo camino al equipo de león empate de gols al minuto número 21 aguilar dos por uno al minuto 35 benedetto tres por uno al minuto 44 de penal antonio arroyo el cuatro por uno definitivo al minuto número 74 el señor árbitro césar arturo ramos y el otro partido que está en este momento de circulación el partido entre tigres y el conjunto de jaguares está hasta el momento empatado en cero goles así de que a uno cero y está ganando el conjunto de tigres la producción está informando en este momento al medio tiempo los 45 minutos y vamos a ver qué que depara este enfrentamiento el conjunto de jaguares ha sido una gran revelación en esta campaña y también en cuartos de final el equipo de los tiburones rojos de veracruz enfrentó a los gallos blancos de querétaro ayer arrancando ya esta competencia y tiene ventaja el conjunto de los tiburones en partido de ida de los cuartos de final celebrado en la cancha del centro de alto rendimiento los tiburones rojos sub 17 vencieron por dos coles a uno a los gallos blancos de querétaro al final del compromiso presentamos las reacciones con el técnico veracruzano carlos casarín por los escualos y el jugador esteban suárez por los plumíferos pero el equipo no es cierto no la verdad que el equipo se mostró como debe de ser y jugó como se juegan las finales que se ha hecho con el triunfo pero un gol por ahí te hubiera dado más tranquilidad ah no claro por supuesto pero al final ventaja es ventaja ¿no? y nosotros ahora gracias a ese gol que tú dices que a lo mejor parece poco ¿no? porque vamos de visita pero con ese gol ya nosotros podemos también nada más empatar digo nosotros como siempre vamos a ir a buscar el triunfo y vamos a ir a proponer y a buscar el partido y bueno no nos salió de la manera que nosotros lo esperábamos el resultado más que nada y el partido el resultado es alcanzable para pensar en la vuelta si si la verdad que hasta que no acabe los otros 90 minutos nosotros vamos a seguir pues con el sueño de ser campeones ¿no? y seguir partido a partido buscando nuestro sueño pues mira no por nada somos la mejor defensiva este aquí bueno se nos vienen a meter dos goles por errores nuestros el partido de vuelta se jugará este sábado 28 de noviembre a las 9.30 de la mañana en las instalaciones del centro Gallos de alto rendimiento para más deportes Giovanni Morón en la liga nacional del baloncesto profesional el equipo de los halcones rojos ya está en Torreón antes de partir Eric Cassiano declaró lo siguiente para más deportes sabemos que en Torreón es bien incómodo jugar tenemos que prepararnos y dar lo mejor de nosotros y tener unos buenos partidos ya es un equipo que mueve la bola bastante bien hace mucho pick and roll bien similar a nosotros en la cancha de ellos son muy buenos tiradores tiran un por ciento alto de 3 sobre 40 tenemos que pegarle y tenemos que mantenernos al frente de ellos en todo momento y tenemos que tener un buen partido para poder ganar esos dos partidos ya y también en la situación del baloncesto ha sido reinaugurada la cancha de baloncesto de la liga La Noria allá en Coatzacoalcos totalmente renovada fue como quedó la cancha de básquetbol de la liga La Noria de Coatzacoalcos luego de los trabajos de pintura realizados en el área de competencia así como la instalación de tableros acrílicos todo esto realizado para el beneficio de los demás de 30 equipos que participan en dicha liga así lo informó su representante Miguel Ángel Fernández la realidad es una realidad para todos los jugadores de aquí de La Noria nunca se imaginaron que iban a tener su tablero acrílico transparente y la cancha tan bonita que está la pintada que se acaba de dar ahora anteriormente que cuando estaban los tableros y los aros que no eran abatibles lógicamente el porcentaje era de un por medio de cerca de 30 a 40 puntos hoy se están llegando a 60 a 70 puntos por la forma de que ya los aros son abatibles para Alan Escudero, jugador del equipo Raptors esta remodelación ayudará para que más quintetas se acerquen y participen en los torneos que se realizan me da gusto porque pues yo soy uno de los que ya tengo años jugando aquí el básquetbol aquí en Coatzacoalcos y me da gusto ver que ya hay más gente de aquí, más equipos, jóvenes, gente adulta y pues eso ahora sí, es una felicidad no nada más para mí sino para mi equipo y todos los demás esta cancha fue reinaugurada con un torneo relámpago el cual sería ganado por el equipo de Pacers quien derrotaría en la gran final al representativo del COVID-26 con pizarra de 44 a 28 en la cámara Rodolfo de la Cruz para más deportes, Enrique Martínez aquí en la capital del estado, una organización que lleva muchos años trabajando en beneficio del baloncesto entre niños y jóvenes es la organización Pandilla, está trabajando en el gimnasio Allende bajo la batuta de Edgar Carín Castillo Rodríguez continúan sus entrenamientos los integrantes del club de básquetbol Pandilla cara a diferentes eventos del deporte ráfaga local desde las categorías menores bueno, todo el año trabajando, gracias a Dios con todas las categorías ahorita nos estamos preparando para la Olimpiada Estatal y para la Liga Nájera sí, tenemos cinco equipos ahorita en diferentes categorías tratando de entrar a las finales que serán a partir del próximo año tratamos de trabajar ahorita con todas las categorías para conjuntar los mejores equipos un club Pandilla que cuenta con más de tres decenas de años de fundación que ya hacen preparativos para celebrar otro aniversario practicando el deporte ráfaga sí, bueno, ahorita en diciembre tratamos de celebrar los 47 años ya del club vamos a tratar de hacer algo para la institución y darle un reconocimiento al profesor Ramón Castillo dentro de la categoría juvenil del club Pandilla llega de participar con éxito en el torneo por invitación Copa Jarocha que se realizó en el puerto de Veracruz donde por cierto ocuparon el segundo lugar para más deportes, Carlos Serrano Bazán bueno, el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz para la campaña 2016 señalan que tendrán nuevo manager y en el mes de diciembre lo van a dar a conocer será en el Winter Meeting en Nashville donde los Rojos del Águila de Veracruz ven a conocer quién será su manager para la temporada 2016 de la Liga Mexicana de Béisbol en torno al perfil de los posibles candidatos habló José Antonio Manzur Galán presidente del Consejo de Administración de los Rojos del Águila yo creo que para el día 15 de diciembre posiblemente en esas fechas podemos tener ya una rueda de prensa donde podamos anunciar el manager donde podamos decir las contrataciones que logramos en Nashville y pues para que la gente sepa tenemos uno que sí conoce el béisbol mexicano que el año pasado no pudo estar en México y tenemos otro mexicano y tenemos uno que no conoce el béisbol mexicano pero que tiene una experiencia impresionante en grandes ligas como coach de banca como coach de defil como defensiva como desarrollador de como se llama de entrenamientos como coach de avanzada tiene todas las todas las armas necesarias pero obviamente lo que en contra es que no conoce el béisbol mexicano pero contando con un Charnol Adriana y con un Eddie Castro como coach de banca para que estén junto a él viendo esto yo creo que no hay ningún problema y es que Manzur Galán también habló en torno al papel que tuvo el Veracruzano Humberto Sosa con la selección mexicana el Premier 12 donde fue nombrado el mejor catcher se tiene la oportunidad de lucir como lució de ser estrella que lo es y yo creo que ojalá y recuperemos para mí el jugador más valioso del campeonato del 2012 al Humberto que produjo las carreras que necesitamos y todo y ojalá y luego lo vamos a tener el año que entra con esa con esa capacidad que demostró en el 2012 y con lo mismo que acaba de demostrar en el Premier 12 yo creo que a él le va bien el 12 y es que por tercer año consecutivo los Rojos del Águila y Veracruz tendrán su pretemporada en el complejo en Tucson, Arizona donde están a la espera de que más equipos de Liga Mexicana se unan a ellos para Más Deportes Paola Ríos el primero de diciembre ya se lo hemos estado platicando aquí en estas emisiones de Más Deportes arranca la campaña número 11 de la Liga Invernal Veracruzana Vicente Palacios es el cop de picheo del equipo de los chileros de Jalapa y está ya definiendo cuál será su roster o su line of abridor o su orden para abrir el béisbol invernal Veracruzana los chileros de Jalapa anuncian su rotación de pitchers abridores para el inicio de la temporada 2015-2016 de la Liga Invernal Veracruzana el coach de picheo Vicente Palacios dio a conocer los cinco abridores para enfrentar las series inaugurales ante brujos y tucanes ya anoche después del trabajo que tuvimos con el equipo ya le puse el plan de trabajo en cuanto al picheo se refiere vamos a empezar con este Eduardo Reyes aquí en San Andrés Florencio Guti posiblemente el segundo Heriberto Rodríguez el tercero sería Carlos Luis aquí el primero contra Chiapas y Osvaldo Marrufo el cuarto y cerraría Eduardo Reyes otra vez el domingo está este muchacho Tony Guerra que posiblemente va a ser el de la octava dependiendo del line up porque está el Leo Moreno que pues todos lo conocemos que tiene gran experiencia y para cerrar va a estar este muchacho Eduardo Concepción en la rotación destaca al colombiano Carl Luis Triana quien ha sido parte de los equipos Toros de Cincelejo Caimanes de Barranquilla Leones de Montería y Tigres de Cartagena que se han enfrentado equipos mexicanos el mismo es un muchacho con muy buenas facultades tiene un gran futuro dentro del béisbol entonces creo yo que depende del trabajo que él haga aquí en la Invernal Barcusana pues anda buscando establecerse y pichar aquí en Liga Mexicana finalmente Palacios dijo que espera que el staff de lanzadores de chileros esté a la altura del bateo colectivo de la organización para más deportes Cristian Pale el equipo Jaguar de Suter gana y se queda con el campeonato de la Liga de Softball de la Zona Sur reponiéndose de un empate a mitad de compromiso y dejando el score final 10 carreras a 5 fue como el equipo de Jaguar es el Suter logró derrotar a Los Ángeles en lo que fue el tercer y último duelo de la serie final de la Liga de Softball de la Zona Sur celebrado en el campo Rafael Hernández Ochoa luego de caer el último auto Jorge Juárez manager de los nuevos monarcas habló sobre este triunfo el equipo el equipo está de nosotros le echó todas las ganas del mundo y gracias a Dios nos tocó ganar todos los años estamos preparados para esto el año pasado perdimos contra ellos y hoy pues nos tocó a nosotros jugamos contra un gran equipo le echamos ganas muy nerviosos pero al fin sacamos la victoria Fernando Pérez integrante de los serafines a quienes buscaban el bicampeonato afirmó que la falta de batazos oportunos provocó la derrota en este encuentro exactamente eso era la ocasión de que después de empatarle ya lo hicimos pero no no se dieron se dieron más los errores defensivos que ofensivos no bateamos en la última entrada y así no se puede ganar entonces se gana batazos luego de conocer el campeón por ahora esta liga entrará en su receso regresando a las acciones en el mes de enero del año 2016 en la cámara Rodolfo de la Cruz para más deportes Enrique Martínez bueno pues el club squash insurgentes está por cumplir ya 40 años de estar promoviendo esta actividad aquí en la capital del estado y para celebrar estos 40 años de existencia tendrán un torneo en diciembre el club insurgentes cuenta con una cancha americana para la práctica del squash sus medidas son diferentes al resto de las que normalmente se usan el tradicional torneo de diciembre servirá como marco para dar a conocer los 40 años de actividad de este espacio deportivo si pues esta es la cancha que llegó a México es la versión que inventaron en Estados Unidos es una cancha 80 centímetros más angosta y bueno actualmente la tenemos con las líneas que se usan en la cancha inglesa pero bueno también las líneas y la pelota eran diferentes era un squash pues más rápido en un espacio mucho más pequeño también planeamos en estos días pues modificarla a como se jugaba antes este torneo de fin de año también es de utilidad para la preparación de las diferentes categorías que representarán a Veracruz en la Olimpiada Nacional vamos a celebrarlo con un torneo que en esta ocasión se va a conjuntar con nuestro tradicional torneo de sembrino un torneo de mucha tradición aquí en Jalapa y en el estado y bueno pues sí les hacemos la invitación estos próximos 18, 19 y 20 de diciembre tendremos el torneo abierto para todas las categorías desde categorías infantiles hasta nuestras categorías por nivel pues estaremos haciendo extensiva esta invitación para los estados vecinos Puebla, Tlaxcala, Oaxaca con la evolución que el deporte ha tenido a lo largo de los años este espacio celebra de manera histórica 40 años de squash en Jalapa reportó para más deportes Magno López y la situación del tenis César el Tiburón Ramírez señala que el 2015 fue un buen año no tuvo lesiones y estuvo trabajando bien pero espera que en el 2016 tenga mejores resultados el tenista en Juegos Olímpicos en Juegos Olímpicos que es mi sueño personal y también con Santiago ser los primeros veracruzanos en la historia fueron los Juegos Olímpicos en tenis y pues ojalá que se logre El Tiburón disputó siete finales en el ATP Challenge Tour y la final del torneo San Benedetto en Italia Ramírez Rodríguez jugó torneos en Colombia Ecuador República Dominicana Gran Bretaña República Checa Alemania y una gira de nueve torneos en Italia El tenista de 25 años de edad dijo esperar cambios en la Federación Mexicana de Tenis para volver al equipo Copa Davis Me costó quizá un poquito pues un pequeño desplazamiento del equipo pero ahora se vienen cosas buenas creo que el año que viene si se hacen los cambios que se tienen que dar nuevamente estaré en el equipo orgullosamente representando a México y a Veracruz Con información de Cristian Palle para más deportes Erick Salgado Pérez Bueno pues Olí Medina es exponente de Taekwondo Veracruzano señala que va a seguir participando va a trabajar activamente en el 2016 además espera regresar a Sudamérica para impartir algunos cursos La Taekwondo Inolín Medina medita postergar su retiro competitivo en tanto tiene planeado volver a Centroamérica para dar seminarios de Taekwondo luego de certificarse como coach en Corea Es parte de mi vida es una marca que va a estar ahí por siempre pero en lo inmediato fuera de lo competitivo voy a una una gira en Centroamérica a dar una capacitación en Pumse de lo nuevo que aprendí en esta capacitación que tuve en Corea durante dos meses con el equipo de demostración de la Federación Mundial de Taekwondo y en la Universidad de Tekyonghi fue una preparación como coach como entrenadora certificada y pues a esto voy a Centroamérica a dar los nuevos conocimientos y a compartir lo poco que sé dentro del Taekwondo la gira centroamericana incluirá seminarios en Nicaragua Costa Rica y Panamá en busca de compartir sus experiencias me agrada que los hermanos de Centroamérica estén interesados en el crecimiento del Pumse ¿por qué? porque ya va a estar en Juegos Centroamericanos porque ya va a estar en el calendario Panamericano y el tiempo se viene encima y cuatro años no son nada para lograr los resultados para Centroamérica Medina López tiene un sueño más por cumplir antes de retirarse oficialmente de las competencias si se puede lo voy a hacer y siempre lo voy a hacer pues con el máximo del compromiso que es estar arriba del podio mundial y ser de las pocas deportistas veracruzanas en estar en podios mundiales consecutivamente entonces si me quedo será por el sueño de cumplir ese oro de manera individual en un campeonato mundial con información de Cristian Pale para más deportes Erick Salgado Pérez Pak Okai esta escuela de Kung Fu está en Santa Rosa trabajando en la promoción de esta modalidad deportiva en el gimnasio de campeones de la colonia Santa Rosa se forjan los campeones de Pak Okai de Kung Fu Wushu bajo la batuta de Félix Aguilar Schad quien destacó las enseñanzas primarias de quienes dan sus primeros pasos en el arte marcial milenario trabajamos tanto lo físico como los valores lo físico para potencializarlo y para que sean unas personas de bien sean unas personas saludables ahora que está de moda todo ello de la obesidad y todo esto del estrés entonces esto le sirve a los muchachos porque desahogan toda su energía y aparte se les enseñan valores importantísimos que actualmente ya no se ven que es la disciplina la fortaleza ciertas disciplinas que la voluntad sobre todo que también son valores importantes que los jóvenes han perdido con cuatro décadas enseñando los principios básicos del arte de la grulla el Paco Pai Félix Aguilar Montesdeoca con pasión habló del Gushu Kung Fu tras su estancia por dos años en Manaos Brasil perfeccionando la técnica regresé en mayo de este mismo año tres años en Brasil tratando de mejorar nuestro sistema que es Paco Pai Boxo de la Grulla Blanca y bueno tratar de seguir trabajando asesorando al profesor Chad para poder enriquecer nuestro sistema la escuela de campeones de Kung Kung que se ubica en el fraccionamiento Santa Rosa en esta ciudad se alistan los elementos que en el mes de diciembre tomarán parte en el campeonato estatal selectivo en el puerto de Veracruz tenemos ya está proyectado para el 6 de diciembre en la arena Veracruz el evento de hecho nomás estamos esperando pequeños pequeños detalles pero el evento está en puerta ya lo tenemos hecho ya para que existan las escuelas que estamos haciendo la invitación a todas las escuelas de arte marciales que se adapten lo que sea de Kid Boxing de Muaytel que se adapten a la forma de pelear al reglamento solamente y pueden participar todas las escuelas que quieran en el Kung o gimnasio de la escuela de campeones se enseña las técnicas básicas de la milenaria disciplina de contacto con los principios tradicionales para más deportes Carlos Serrano Bazán y la invitación para que usted participe el próximo 23 de diciembre en el estadio Heriberto Jara Corono el estadio Jalapeño se va a realizar la carrera del pavo que es organizada por la asociación de atletas máster de Veracruz que encabeza el profesor Ángel Luis Ceja García repetimos próximo 23 de diciembre en el estadio Jalapeño ahí se va a efectuar la carrera cinco kilómetros rama varonil en tres para la femenil partiendo del estadio Heriberto Jara Corono el estadio Jalapeño y estará participando después hacia los lagos donde estará la meta la meta se va a colocar en el estadio Jalapeño en la rama varonil se abrirá en cuatro categorías y en la rama femenil habrá dos las inscripciones se pueden realizar una hora antes ahí precisamente en el estadio Heriberto Jara Corono el estadio Jalapeño la carrera del pavo el próximo 23 de diciembre recuerde que mañana el equipo de los tribunes rojos de Veracruz se enfrenta al conjunto de los Pumas partido que tendremos a las 7 de la noche 19 horas a través de Radio Más estaremos pendientes de lo que ocurre con el conjunto de los tribunes rojos de Veracruz y tiempo de revisar como va la respuesta a la pregunta que tenemos precisamente sobre este enfrentamiento calificará o no el equipo de los tribunes rojos de Veracruz a lo que serán las semifinales el 74% señala que sí va a calificar un 26% no tiene confianza en el conjunto de los tribunes rojos de Veracruz mañana a las 7 de la noche a través de Radio Más llegamos así al final de esta emisión de Más Deportes a nombre de todo el equipo que le hace posible gracias que tenga buena noche con permiso las 3 de la semana pasada y las de esta también son tus amigas y confidentes ellas platicarán contigo de lo más actual que sucede amigas y confidentes viernes 10.30 de la noche por TV Más la radio y la televisión me los veracruzanos la radio y la televisión me los veracruzanos es la voz la visión y el latir de Veracruz que se escuche y se mire en cualquier lugar transmitiendo el orgullo de gente como tú con la fuerza que tiene nuestra señal la radio y la televisión la radio y la televisión la radio y la televisión de los veracruzanos en el mar y la tierra en el campo y la ciudad el mejor medio de comunicación transmitiendo la veracruzanos la identidad con la fuerza de nuestra programación la radio y la televisión la radio y la televisión la radio y la televisión de los veracruzanos y la televisión Veracidad y relevancia conjugadas Más noticias nocturno lunes a viernes nueve de la noche por TVMás Las tres de la semana pasada y las de esta también Son tus amigas y confidentes ellas platicarán contigo de lo más actual que sucede Amigas y confidentes viernes diez treinta de la noche por TVMás Más noticias nocturno